Todo es ahora y todo por venir Solo puedo estar en un solo lugar En las calles, en un mundo irreal Donde baila cada alma, en su lugar naval En umbrales de mundos sombríos, abrigando miradas vacías Para no te esperé, sin ti aprendiendo de mí En umbrales de luz y fulgores, espacio sin tiempo ni sombras Levanto el devastado jardín Todo es ahora, detrás no queda nada Todo es ahora, cuando en la soguera se baila Todo es ahora, mientras sigue girando la noria En cadencia de cuna y contornos, buscando un sereno cielo Allí me realicé, aprendiendo de todo vivir Donde arden relojes sin horas Entre vidas, entre vidas que en teladas se arrastran En el vacío tuve que hacer, mientras iba aprendiendo de mí Todo es ahora, en el vacío tuve que hacer, mientras sigue girando la noria Todo es ahora y todo por venir Solo puedo estar en un mundo irreal, solo puedo estar en un mundo irreal Donde baila cada alma en su carnaval Todo es ahora y todo por venir, solo puedo estar en un solo lugar Todo es ahora, en las calles en un mundo irreal Donde baila cada alma en su carnaval Todo es ahora y todo por venir, solo puedo estar en un mundo irreal Todo es ahora, cuando el largo camino se hace corto No será nunca, cuando el corto camino se hace largo No será nunca, cuando el viejo Gracias por ver el video.